En el Hotel de los Famosos, todos los días hay cambios, sorpresas y nuevas aventuras. Lo que podés es masajearme un poco. Y bien que desliza. Pará un bien, pará un bien viernes. Los conflictos internos y el choque de personalidades comienzan a ser un problema. Yo tengo una calentura que mira, quiero romper todo. Me pongo un poquito oscuro. Vamos a ver qué funciona, si es la sutileza o el grado. Vamos, vamos. ¿Veremos? ¡Ay, ay, ay! La presión de la convivencia y una decisión inesperada provocarán un gran revuelo en el hotel. Finalmente, Leo García no pudo resistir y abandonó el hotel dejando a sus compañeros totalmente sorprendidos. Me había amenazado un par de veces, pero no. Bueno, esa noche amenaza. Pará de la amenaza, yo pensaba que era parte del juego, pero no. Se lo contó a Kate. ¿Te ha dicho vos? Sí. Para mí es una persona muy sensible y está a punto de quebrar. Hoy tendremos un nuevo desafío de staff. El que pierda será el segundo nominado de la semana y el que gane pasará al equipo de Westpens. ¡Ya! Viene muy bien para acá. Ahí está, vamos. Además, el hotel recibe una visita muy especial que intentará mantener intactas las ilusiones de los participantes. Yo soy ilusionista, pero más precisamente me dedico a una especialidad del ilusionismo que se llama mentalismo, que tiene que ver con la mente. Este es el hotel de los famosos, el programa más espectacular de la televisión argentina. Cuando sienta miedo del silencio. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Resistiré. Me levanto, veo, descontrol, caos. Me gusta mucho el orden. Hay que vestir. Me encanta que este equipo se ponga a la 10 y nos saquen acá. Me encanta. Esa es la tita. Oscar, la dura, no aplaudas, por favor. Ima es muy vago, muy vago. Y Manol casi lo lleva a la ruina a ustedes. Pero olvidate. Y encima volvió a repetir el mismo look siendo hostaje nuevamente. No entiendo que me está gastando porque fui el peor. La quiero ver en mi lugar, ¿eh? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hola, señor Oliver! ¿Cómo están? ¡Ay, qué tal! ¡Buen día! ¡Qué aleancia de Francia! ¡Bienvenido! Chicos, terminan todo lo del hotel y se vienen también después a arreglar esto, porque esto es una cueva. ¿Ustedes vieron lo que es? Lo que pasa es que... Sí. Yo lo que le quería decir... Sí. Díganme, Matilda. Nosotros no podemos también limpiar... Esto es un chiquero. Usted no sabe lo que es este barrio. Sí. En su vida normal, usted trabaja y cuando viene a su casa no limpia porque usted trabajó mucho en el otro lado. Sí. Usted tiene que limpiar también su casa, Matilda. Y este es el hogar que tienen ustedes. Usted tuvo mucho piripipí y ahora tiene que demostrar, Matilda, que hay que limpiar. Yo voy a demostrar allá. Acá no le prometo nada. Bueno, yo voy a venir a evaluar. Y para todo hay sanción. Usted, Matilda, acá no es más esa mujer inalcanzable que cortaba el tráfico. Ahora es una persona que limpia, limpia y frega. Ya no corta el tráfico. Corta el pan, corta la manteca. Te espero cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos. Ya estoy, ya estoy. Si no, hay sanciones. Vamos. Ok, Oliver. Nuevo día de staff. Chanchi, Alex y yo queremos quedarnos juntos. Buen día a todos los amigos. Buen día. Sí, va ese café. Buen día. Buen día. Buen día, Oliver. Por favor, en la cocina con Chanchi. Buen día. Hola, Diablo. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar el día como se empieza en todos los grandes hoteles del mundo. Con energía, con ganas, con curiosidad y con ganas de hacer las cosas bien. Empiezo a preguntarme qué estará por venir, qué pasará. Saben que van a trabajar más porque hay una persona menos en el staff. ¿Ok? Así que hay más trabajo. Nos la veíamos venir. Me sorprendió la manera, pero yo me la veía bien. Se mandé a llamar al Chef Christian, que tiene muchas responsabilidades, pero lo hice venir hoy especialmente porque en la cocina hay una sola palabra que le cabe. Desastre. Hoy, además, tenemos un día muy especial, vamos a cambiar el servicio. Muchos clientes, muchos clientes han pedido huevos revueltos. Vamos a hacer un desayuno americano. Estamos todos locos. ¡Ah! Bueno, bueno. Sí, de acuerdo. Buenas noches, señora. ¿Usted viene volando? ¿Se le atrasó el vuelo? Fui demorada. ¿Fui demorada? Ella cae con una actitud con anteojos, taco a la mañana. Me gusta esa actitud. Tengan en cuenta, el Chef Christian lo sabe, que acá se hacen evaluaciones. Después, cuando yo tengo que decir el peor de la semana, como acá el señor, un cara dura, que se victimiza, que se hace el buen compañero. No. No. Trabaje. Por favor, que callas. Bueno. Se le agarraron todo contra mí. ¿Qué pasó hoy? El Chef Christian, después del desastre que fue la semana pasada a su cocina, yo quisiera que me diga quién necesita para hacer las cosas bien. Hola, señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Me gustaría verlo a Alex. Lo ponemos en cocina. Que sé que cocina muy bien. Ustedes, gente, ya saben que yo en la cocina la rompo. Perfecto. Me gustaría verlo a Esteves, que sé que tiene un restaurante, así que podría andar bien en la cocina. Ahí está. Perfecto. Hoy la tengo que romper, no puede salir nada mal. Acá vamos a pasar a otro sector. Totalmente. Y la señora Moria Kazan, o alias Lisa. Con la One. Dios que oiga. Hoy estoy con la One. Como viva. Bueno, y ahora sí. Yo creo que es la hermana de la Cenicienta la que va a baldear los pisos. Quiero que todo el lampazo y el baldeado del hall… Y ahí dice comedor. Sí, la puedo bajar si quiere. Y baldea. Yo lo hice la vez pasada, así que no me da miedo. Baldeo, muy bien. Ahí está. Señoras Staff, tiene que hacerlas, tiene que aprenderlas y a no quejarse. Y la va a ayudar nuestro físico-culturista, el señor Rodrigo Noyo. Perfecto. Está bien, chicos. Impecable. La verdad es que no me molesta. Prefiero estar ahí sin molestar a nadie en la cocina. Y digo, hago mi trabajo y después me voy a desayunar. Gente servicio por fuera, gente baldeo por fuera. Vamos a cocinar. Vamos a trabajar. Vamos, gente. Laburar. ¿Querés ser un vago que no laburas? ¿Qué es eso de no laburar? Vamos a hacer un desayuno americano y hay un desafío. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos menos personas. Todo en 20 minutos. Así que le voy a decir, Emanuel, vos vamos a reivindicarte. Vamos a empezar con lo que más tarda. Lo que te voy a pedir es que cortes ahí. Mirá. Pequeñas rodajas. Bueno. Chanche, venga por acá, por favor. Vos te vas a ocupar de los champiñones y los tomates. Perfecto. Lo que vamos a hacer es poner también una base de aceite de oliva para que cuando vas al horno se humecten y no se sequen tanto. Y acá lo que vamos a hacer simplemente, como esto tarda un poco menos que las papas, simplemente cortabas ahí. Ok. Me da igual. Toque lo que me toque. Soy crack. Señoras y señores, soy la reina del ampazo. Te voy a mostrar la pequeña técnica que voy a utilizar para hacer los huevos revueltos. Me olvidaste, no es fácil. Es que rompé los huevos y ponélos en la sartén. Dos o tres huevos por persona. Sal. Sal. Pimienta. Acuérdense que la sazona hay que hacerla siempre en los huevos antes. Un poco de crema. Apenas, un poquito. Manteca. Y cada uno va haciendo sus huevos. Va haciendo los huevos. Lo mismo que hice yo. Tres huevos cada uno. Que son crema. Ah, el baño. A ver el baño. Entro a la suite con Matilda. Empezamos a mirar. Está bastante ordenada. No hay mucho trabajo. Voy para el baño. Un desastre. Dale, Imanol. Vamos. Eso que le falta. Eso que le falta. Ey, ey, ey. Alfartén al fuego antes. Vamos. Imanol, escuchá. Escuchá. Ya fuiste el peor staff la semana pasada. Sí. Es momento de reivindicarse. Dale. Estás en camino de salir de vuelta al segundo. Vamos. Escuchálo, Cristian. Escuchá. Esperá, escuchá. Digo una cosa de una sola vez. Si vos la movés acá arriba, ¿quién va a calentar? Nada. Nada. Dejá apoyada. Listo. Estás un ansioso. Sí. Segunda vez que está en staff encima. Alto loser de mierda. Grabe. Sí, cómo no. ¿Cómo está la reina de la paso? Ay, acá estamos. Muy bien. Está pasando la camisa. A ver cómo está el piso. Sí. El baño... El piso le falta, eh. El piso. El baño está como que alguien entró a la suite a la noche, quizá alguno de los huéspedes. Alguien es que... Y se metió a invadir el baño. ¿Están usándolo o no está como usado? Sí. ¿La parte de cuál del inodoro? Las dos partes. El bidete está como que se salpicó. No. No. ¿Quién es el mugriento que dejó el baño de la suite en ese estado? Contalo. Contá. ¿Qué pasó? No. Ya lo sabemos todos. Sí, ya sé que estaba mal. Nos levantamos y nos dijeron que se fue Leo. Que se... Que había abandonado el juego. Sabemos que está en la casa y bien. Eso es fundamental. Estamos todos sorprendidos. Porque si bien lo veíamos mal, no sabíamos que iba a tomar tal determinación. Sí, y ojalá que esto lo ayude a recuperarse. Sí. A estar más tranquilos. Me va a ayudar. ¿Qué es eso? Me dice la cola ayer en el uno, eh. Le damos un poco de jugo de naranja para allá. Bueno, papi. Llegamos al jugo de naranja y creo que estamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Y después después yo te retiraremos el cerebro. Exactamente. Terminamos el cerebro. Muy bien esa vera, eh. Qué sabroso. Muy bien esa vera. Llegué tarde y tengo que compensar. ¿Te jodás? Me decían los amigos. Eso es lo que pasó. Y todos piensan conmigo. Pensé que éramos amigos. Una lástima. Buen chabón. Buen chabón, pero bueno. Se ve que no estaba muy cómodo. Ah, y eso. ¿Sabés lo que es estar acá encerrado aguantándose a todos estos carabalgas? Mal. Como que había amenazado un par de veces, pero no. Bueno, esa noche amenaza. Parte de la amenaza yo pensé que era parte del juego, pero no. Yo estoy dentro de los que lo había escuchado decirlo más una vez y no le creía. Se lo contó a Kate. ¿Te ha dicho vos? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Me voy? Me quiero ir y no le cuentes a nadie. Bueno. Después. Después me dice, me voy a escapar. Te deseo suerte. Espero que te vaya súper bien, pero siento que esto no es para mí. Estaba un poco nervioso con todo lo que pasó. Como todos, acá todos se ponen nerviosos por algo. Cada quien lo procesa de su forma. Sí, le faltaba contención. Te diría que a Leo lo saco yo, pero fuimos varios. Matilda, Lisa, un poco de todos. Él tenía la idea de que la manera de no pasar desapercibido era siguiendo quilombo, peleando, discutiendo. Yo creo que no se lo terminó bancando porque parece que es buen pibe. Nos compartía su música y esa parte se va a extrañar. Hay que ordenar un poco en la cocina lo que son servicios de cocina. Arriba, vamos. Majo, arriba. Majo y Lisa, primero servicio. Si alguno quiere tomar más jugo o levantar lo que ya comieron. Servicio, calidad y limpieza. Exacto. Ustedes dejen la manzana, por favor. Alex. Sí. La peor parte. Vamos a limpiar la bacha, limpiar todo, limpiar las sartenes, limpiar un poco todo, limpiar la cocina. Si lo hacemos el de todo, terminamos rápido. El suyo... Vamos, Santi, dirígeme el orden, por favor. Claro. Cuando ya realmente la estás pasando mal y él la estaba pasando mal, su decisión fue irse. Y también es válido, ¿no? No, claro, pero lo que decís. Me parece. ¿Ustedes por acá? Estamos charlando. Estamos charlando. Estamos charlando. Fero. Usted, señor Albán, está en otro mundo. Está escuchando lo que dice Alex. Yo le llamo a la primera cena de la película. Chableo. ¿Qué hacemos, huevo? ¿Qué hacemos? Sí, huevo. Nos vamos a la piscina y nos ponemos en pizca ahí. ¿Puedes hacer que trabajas? Calor de loco en mi equipo. Fua. Por favor, nos metemos en la piscina, dale. Ponete el bikini. Dale. Dale. Vamos. Nos van a quedar frío, ¿no? Sí, mirate. Pero bueno. Está lindo, ¿eh? Nos ponemos la bikini y nos metimos. Sí. Vamos. Dale. Dale, sí. Vamos, dale. Dale. Me encanta. Sí, sí, sí. Sale el chapuzón. No. Apple. El chapuzito. Reba. No, porque no quiero ir de vuelta al staff. Ah. Me quiero perder. No, no quiero perder. Te voy a ir. Te voy a ir. ¿Y allá? ¿Eh? ¿Querés ir allá? Sí. La verdad que ya esto de ser staff me está cansando bastante. ¿Por qué querés ir ahí? Porque es una b****. No, lo más está acá. Es una p****. Es el barrio. Aguante el barrio. Es una p****. Quiero avanzar la pileta, el spa, el sauna. No tuve oportunidad. Un buen chapuzón no nos viene mal. Pará. Sí, sí, sí. Gracias. Por acá, por acá, por acá. ¿Sabés lo que me pasa? Cuando estaba de huésped no tenía ganas de tirarme la pileta. No, yo no me tiré nunca a la pileta, boluda. Pero es solo el hecho de que está prohibido, tengo ganas de hacerlo. Aguante. Chapuzón rápido y nos volvemos. Se van todos a la m****. P****. Se los grito en la cara. Gif. 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 ¿Qué es lo que está? Ustedes están viendo todo lo que está... O sea, todos estamos viendo esto, ¿no? ¿Ok? Gif. No solamente se están tirando a la pileta, sino que nos están haciendo... No, es que no puedo creer lo que está haciendo, no puedo creer. ¡Desayuno de las pelotas! ¡Estas dos semanas, carajo! ¡Dos semanas de sal! ¡Estas! Estamos todos locos. Es una falta de respeto. Las botas, las botas. Ahora cantamos, cantamos por ellos. Majo, partía las botas. ¡Qué buena ducha, me acabo de dar! Sí, hacía talor. Alex, ¿ya te bañaste? Lo de Alex se puede entender, es inimputable. Ahora lo de Rodrigo va a complicar a todos los compañeros. Muy buena la pregunta. Decí lo que dijiste cuando te acercaste a la pileta. ¿Qué pasó? No, yo no. Yo estaba acá veniendo mucho. ¡Sás el buenito, mirálo! Yo estuve acá todo el tiempo sentado hasta el manón de testigo. Y decían, el desayuno, el desayuno, staff, nada. El desayuno, acá tienes el desayuno. Carmen, a ver si Alex está. ¿Qué ha dicho Alex? Tienen que estar todos. Yo ni idea. Yo lo único que sé, estaba en el staff, laburando, tranquilo. Esas son drásticas, gerente. Eche gente. ¿Qué haces acá? Como que tuviera cuatro años. No le hice nada. Habrá sido uno parecido a mí. Otro emperador, ponele. Que andaba por ahí, se tiró un chapuzón. Huéspedes, primero les pido disculpas, pero a ustedes les digo, quédense a resolver. A ver qué fue lo que pasó. Porque ellos visiones no ven. El huésped tiene razón. Pero si pasó lo que dice acá Sabrina, que realmente nunca la vi tan mal. Si pasó lo que ella dice, por favor, realmente resuelvan. Yo sigo, quédense resolviendo. Gaby Olivieri, besito para vos. Caleta de mierda. ¿Y usted, Emanuel, de qué lado está? Participo o no participo. No sé de qué me está hablando. ¿Me meto o no me meto? Me acompaño, pero ¿de qué lado está? No sé de qué lado. Pero el momento de descanso es dormir acá en la habitación. ¿No hay que tirarse de bomba a la pieza? Yo me preocupo mucho por el reglamento y creo que esa es una ventaja. Le quería decir a la señorita Melody. Sí. No, que también con la misma persona hubo una situación con su cocinero. Ah, pero yo no soy celosa. Yo comparto. Ah, ¿no? Después vemos con quién se queda. ¡Epa! Vamos a ver qué funciona, si la sutileza o el grano. Vamos, vamos. Vale. ¿Veremos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y se están diciendo de todo porque quieren acción con Santiago. ¿Quién te pensás que decidió ponerme esta feo? Dispúlpame, ¿a quién le hace los licuados preferidos? Ahora estoy viendo una pelea de gatas. ¿Quién compra la frutita? Yo también la voy a la ver. ¿Quién pela la banana con el señor cuando hace su licuado? ¡Ay, ay, ay! La de pelado. ¿Ya te gustaría? Vamos a ver quién sale más aruñada. Atrevida total esta luz. Carlita. ¿Cómo entiendes? Estaba linda, estaba fresquita la pileta. Ya, está. ¿De un rato capaz? De nuevo. ¡Tac, pac! No, jacuzzi. 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 Ah, trabajamos también. Obvio. El estafo mía. Retrabajamos. Retrabajamos. Pero los quilombo. Y hacemos un poquito de bardo. Exacto. Me gusta. Cuente conmigo. Ahí está. Se le dejó el licuado, ¿eh? Así que es. Se le dejó todo muy bien. ¿Le llevo usted el hielo? Sí, yo le llevo también. Estudié cocina porque me apasiona cocinar, pero no puedo negar que cocinar ayuda mucho a tener un poquito más de levante. Lo que podés es masajearme un poco. ¿Masajearte? Guau. ¡Ay! Mientras las cosas se cocinan, ya no tiene que hacer tiempo, me parece. Si tengo que elegir entre Majo y Melody, me elegiría Melody. Tiene harto. ¿Quién? Vos. ¿Por qué? ¿Qué te dice de Malo? ¿Qué te dice de Malo? No. ¿Ah, no? Jamás. No lo veo como malo seguirle el juego, la verdad que no. ¿De qué zona sos? De Martínez. Sí, que la gente de zona norte se la banca. No, la gente de zona norte se la banca. No, no se la banca. ¿No? ¿Sale una relación al chavo que se pone en otra? ¿Cómo es eso? Los de qué zona se la bancan. De zona sur. Ah, esos son re picantes. Se la recontra aguantan. Está muy bien. No, yo me la recontra banco. ¿En qué? ¿En todo? No, parece que no. Todavía. Todavía. Sí, puede ser que cocine. Sí, algún problema. ¿Tienes celos? Puede ser que cocine para no se comer a él. Santi. No se comer plantas. Esa área de trabajo, por favor. Cocina, cocina, cocina. ¿Vos no tendrías que estar trabajando, haciendo otra cosa? ¿Dónde está su compañera Kate? Ah, no sé. ¿La podés ir a buscar a Kate? No, porque es tu tarea, no la mía. Necesitamos que traigan a Kate. Por favor, muevan. Yo si estoy en la cocina, lo hago porque a mí se me antoja y porque tengo mis cometidos, así que ahí seguiré estando. ¿Sí está? ¿Perdón? No, no, acabo de comer algo. ¿Qué comió? Se acaba de hacer así. ¿Querés revisarme la boca? A ver. ¿Querés que te abra la boca? A ver. Vení. Espera. La verdad es que yo me considero la mejor en esto. Buscate un bincel. Dale. Y después lo untamos con manteca. Bien, pilla. Soy una crack. Quiero que me hagas el movimiento para untar porque no sé si... Obvio. Ahí te digo. Para tocarlo todo, ¿entendés? Acá tenemos la mantequita. Está medio pomada. Esto significa estar pomada, que está blandita. ¿Cómo se llega a hacer la pomada? No, pomada. A mí me gusta. ¿Cómo llegó a hacer la pomada? Dejando la temperatura ambiente y ahí se hace pomada. La realidad es que Santi medio que va repartiendo para todos lados. Sí, igual tú te regalémoslo. Sí, pero ahí hay un... Una matina se le hace agua en la boca. Qué bien que la manteca, ¿eh? Qué bien que desliza. Está muy bien lubricada. No, la verdad que Santi me tiene harta. Histérico, vueltero, ya está. ¿Cómo se me aburrí? Se me aburrí. Dos días se me hace. La nena está enojada, ¿eh? Y cuando la nena se enoja, no le tenemos miedo a la nena. Ah, es la nena. No tiene un pelo de nena, claramente. Está listo, señor. Todos los choclos untados en manteca. Qué bien que hiciste los... Mirá qué rojo que está, MacGregor. Suntelo. Qué bien que untaste los choclos. Yo veo una cosa roja que va y viene. MacGregor, está, está, ¿eh? Esta es una comida absolutamente... Prendido. ¿Qué talía? Sí, MacGregor viene potente. Y aparte llega el mes y viene como más... Como que el fin de semana se endurece todo, así como... Y entrena. No sabía decirte. No, no veo. Yo tampoco. No testigo todavía. Yo no comparto. Al principio no comparto. Veremos quién gana. Todo bien metido en la raja. No sé si calentarlo o no. No sé si calentarlo o no. Paso. Pero el tomate no, ¿no? Uh, uh. Está muy tira, anda bien. Ketchup, ahí hay, ¿no? La verdadera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, como antes nos pedían todos nosotros. Ahora viene ya. Por ahí la manual. ¿Te pongo algo más? ¿Pero tenés un olor? ¿No? ¿Estás bien? No, tengo, tengo ya. Pero es para no tirar lo profesorado el desayuno. ¡Uuuu! ¿Lo sirvo así? No, no sirvo así. Se pica. Se pico. Se pico. Llévalo en un cuenquito. Mirá, tenés cuenquitos de allá. Abrí la puerta de esa, la de la derecha. ¿Tienes miedo? Te levantaste. Puertas de la derecha. Me tiene miedo. Ahí está. Y lo bien que hace. Cucharita y lo llevamos. Huespedes, staff, al living. ¿Qué tomas, Pato? Agua con limón. Amo muscán. Está muy bueno todo lo que propones. Salen cosas divertidas. ¿Todo bien? Hola, chiquis. ¿Cómo andas, mi amor? Me encanta la actividad con Buscari porque siento que los trapitos salen al sol. ¿Qué haces, Pima? Se trata más la parte emocional. Me parece que hay cosas que de a poquito empiezan a llegar en evidencia y todo sirve. Todo lo voy grabando acá. Buena carpeta. ¿Va bien? Me gusta. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es qué vienen extrañando. ¿Qué extrañan mucho? Extraño de lujos de Mónaco, obviamente. La música. ¿La música? Sí, total. Es verdad. Es verdad. ¿A los perros? ¿Vos? ¿A tu hijo? La tele. Pensás mucho, Salwe. ¿Qué extrañas? También la música. ¿Sí? Sí, se extraña. Mucho silencio hay, José. A este hotel le falta música y amor. Yo creo que si estuviera en el lugar de ustedes, lo primero que diría es el celular. Nada. ¿No extrañan el celular? Pero a mí es crucial. Yo me imagino los tweets de Diego Leuco. Me pasa que me imagino tweets. Es un montón. ¿Y ustedes los demás? ¿Cómo se llevaban con el celular? ¿Eran de las personas que lo dejan un par de horas o no? No, 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 no. Bueno, vamos a tratar de jugar un poco con una especie de celular imaginario. Digamos, como con los grupos de WhatsApp, un poco que nos habitan continuamente, hoy vamos a tener un grupo un poco imaginario. Lo de Buscari es raro. Un pizarrón lleno de cosas, pero en verdad es un todos contra todos de vuelta. Vamos a inaugurar primero esto con, ha abandonado el grupo, Leo García. Y como saben que yo no estoy acá a las 24 horas, me gustaría que me cuenten qué pasó con Leo. Muchos capítulos. Empezó el día que te gustó acá. Sí. Más o menos. Por eso, yo ahí vi que pasó algo. Empezó antes. ¿Sí? Yo creo que para finalizar, digo, este final fue lo mejor quizás que le pudo haber pasado a él porque creo que está, para mí es una persona muy sensible y está a punto de quebrar y es un artista y me parecía que... ¿Las personas sensibles y los artistas no pueden aguantar el reality del Hotel de los Famosos? Yo creo que no. Estaba al borde. Él mismo lo dijo que tenía un poco las emociones un poco desgastadas. Ajá. Yo te puedo decir que estuve una hora hablando con él, tratando de calmarlo porque lo vi muy mal, lo vi mal. Después se terminó agarrando conmigo, o sea... ¿Con vos? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo hago un mea culpa un poco, me parece que en algunas cosas no lo entendí, pero cuando quise acercarme, o sea, lo mismo que el resto, o sea, se enganchó y digamos, la estructura de él era armar una pelea. Yo no quería, entonces me tuve que alejar indefectiblemente. Entiendo que también es muy difícil sostener un personaje, cuesta. Él quiso jugar un juego porque hablaba mucho con Majo y conmigo y nos contaba esto, que él pensaba que siendo peleador o teniendo conflictos, él iba a triunfar en esta reality. Claro. Que esa era la manera, pero creo que no lo pudo sostener. ¿Qué pensás, Alex? La verdad me chupó. Sí, la verdad. Sí. Mal. Cada uno que haga lo que se quiera decir. ¿Cómo? Cada uno que diga lo que diga lo que quiera hacer. Opina lo mismo. Y nosotros no somos quién para decirle, eh, bueno, para hacer esto. ¿Y con vos también hubo pelea, Martín? No, no, no pelea. Había una diferencia de base, pero nunca lo entendí, la verdad. ¿Cuál era la diferencia de base? Él consideraba que yo era una mala persona, que era homofóbico. Nunca entendí su planteo. Todo partió de un chiste, que fue un chiste, un comentario, lo explicamos muchas veces. No, pero no se lo dijiste solo a él. Sí, no, fue un comentario grupal. Y él lo interpretó mal, así que fue un malentendido. Pero después de ahí nunca se pudo recomponer conmigo y con los compañeros. En verdad, Leo no abandonó al grupo. Fue de a poco eliminado. ¿Quién sos? ¿Bill Gates? Sí podemos hablarle y decirle que quizás... Ría disiactiva. No, no sé quién. Vení. Lisa Diosa, te tocó bloqueado. Bloquea uno y explícanos por qué. Antes le tiraba con cosas, pero bueno, a ver, te digo, ¿dónde está? Acá. ¿Cómo hago? A Martín. ¿Por qué lo bloqueás? Porque es muy intenso. Muy intenso. Lisa Vera me bloquea de WhatsApp estratégicamente. ¿Y vos qué pensás? No soy intenso. No se animó a poner otro nombre. ¿No? No te identificás con lo que ella dice. Matilda, vení que te toca a vos. Vamos a veré. 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 El look que te tocó el after office. ¿Viste que para ir a tomar algo con la gente con la que trabajás tenés que tener mucha onda? Sí. Porque ya estuviste todo el día. Si vos tenés que elegir tres personas que cuando termine este reality está bueno ir a compartir momentos con ellos. Ah, y voy a elegir a Silvina. Sí. A Silvina. La voy a poner a Majito, que también la conozco. Majo. Y digo con ella. ¿Y sabés qué voy a tirar? Ahí tiene. ¿Qué va a ser? ¿Charla de mujeres? Voy a, no, pero mira, Alex Canigia. Alex, va ahí. Ah, bien. Malísimo. Alta noche de mierda. Pero si tenés que elegir a dos con los que mejor no verte acá afuera. Ay, para no escucharte, Martinchito. Mame le quiere dejar de escucharte un rato. Mame le necesita ir a vacaciones. Y a Kate, porque está como, ah, que se resiste. ¿A qué se resiste? Kate, a tener buenos momentos conmigo. ¿Qué pasa? Podemos tener buenos momentos, eh. Me cuesta encontrarlos. Estoy esperando ver gente con personalidad. Y la gente que demuestre su personalidad, claramente que vamos a poder conversar muchísimo. Walter. Porque cuando ya veo los títulos digo que no me toque el perfil hot. ¿Quién pensás de tus compañeros que tiene la foto de perfil más hot? Melody. Melody. Sé que soy una de las que más probabilidades tiene de tener una foto hot y está bien. ¿Por qué crees que Melody tiene la foto más hot? Yo creo que si llega hasta abril como que va a tener frío. Y Matilda justo te dijo. Domingo, vos vas a salir así. Y tuvimos una situación cuando era parte del staff de que el gerente le dijo que se ponga... Yo solo escuché, ponete algo, no podés andar tan entangada. ¿Y por eso viniste tan tapada acá hoy? Pues en realidad estoy igual de entangada abajo. Ah, ok. Si quieren me lo saco. ¿Y en general andás así acá? Sí, sí. Ya sex me destapó muchas cosas. Sí, ya estás liberada, claro. ¿Y qué le pasa a los otros con el cuerpo? No sé, porque me destillé espaldas. ¿Pero te piden en general que te tapes? No. No, acá es momento de comer. Pero yo opino que cuando hay un hotel y estoy en la pileta, puedo ir a comer en bikini. Claro. Lo he hecho. Está bien. No sé que lo sigo haciendo. Sí, le estás extrañando un poco el romance, el vínculo con los hombres. ¿Qué onda? Ay, sí, yo me encanta el romance. ¿Y acá adentro no hay contrincantes? Y siempre algo se encuentra. ¿Cómo te imaginás que va a ser esa noche romántica? ¿Qué pediste y te la pueden cumplir? De a cuatro. ¿De a cuatro? De a cuatro. Esa la tenemos arreglada. Sí. Con dos cocineros. Uno para ella y otro para no. ¿Vos te acordás que cuando subiste una historia antes de que yo entre te dije, ese cocinero va a estar? Sí. Me dijiste que sí. Claro. Ataqué ahí. Y parece que ahora se me suman y se me quieren copiar de... Perdón, compañeros, hablen. Nadie se quiere copiar de nadie. No es copia. También hay una demostración de él hacia Majo. Claro. Yo trabajo hace dos semanas que estoy en la cocina trabajando. Se va generando un vínculo. Ya veremos. Porque soy muy terca. Continuamos. Y para acá. Bien. ¿Vamos con el pato? Pato. 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 Te tocó invitado. Al principio, cuando uno entra, no tiene onda con alguien. ¿Viste? Sí. Si vos tuvieras que elegir a alguien de los que al principio no te copaban y ahora lo querés invitar. Elegí uno y ponelo. No, ya está. A ver, elegí. Sal, güey. ¿Por qué? ¿Qué pensabas de él y en qué cambió? De entrada yo creí que él no me quería. Ajá. Hacía un chiste. Entonces se lo dije. Le digo, yo te caigo mal, algo está mal. Y me dijo algo que a mí me mata, que me dijo que me veía parecido a su padre. Y yo tengo como una cosa de... Me emociona cualquier situación, padre, hijo. Lo que dice Pato me emociona, porque en el fondo me hace acordarme mucho de mi papá. Ya te armaste la familia. Tenés el hijo, tenés la mamá. Tenés la hermana, claro. Papá y mamá. Claro, te está faltando la mamá nomás en la familia. Sí, sí. Gracias, Pato. Un placer. Rodri, vení vos. A Pardilla. A Pardilla. A Pardilla. Rodri, ¿vienes? Recorramos el mundo. Me encanta. Yo quiero saber con cuáles de los que están acá cuatro elegí. ¿Cuatro? Tenés cuatro para ir a recorrer el mundo. Me encanta. Y quiero que me expliques por qué. Creo que, bueno, primero le voy a poner a Alex. Te quedan tres. Alex, a ver... El gato. Gato. ¿Me llevas la caulita, no? Sí. Ahí está. Yanchi Esteves. Te queda un tercer lugar para llevar a alguien al mundo. Me encantaría que venga con nosotros también mi amiga Sabrina Carballos. Muy bien. Voy a sumar Meloí. Meloí. Exactamente. Vení, Alex. Te toca a vos. Te tocó elegir un nombre para el grupo. Si vos tenés en el grupo a Majo, a Martín Salwe y a Silvina Luna, ¿qué nombre le pones al grupo? Yo le pondría el grupo Carapica. Carapica. ¿Vos qué le pondrías? Y yo les pondría Les Doy. ¿Les vas? Sí, al grupo Les Doy. Lo de Inmucari es una confesión. ¿A los tres? Sí. Mirá, bien. Ok, les doy. Un cuarteto. Gusto de nosotros. Si vos tuvieras que acelerar a alguien de acá, ¿quién acelerás? Elegílo. ¿Uno solo? Y sí. Tengo un montón. Ah, ¿tenés un montón? Sí, un montón. Bueno, te voy a dar libertad. Poné todo lo que querés acelerar. Porque dicen cosas que no te interesan, porque hablan en un tiempo que te aburre. Hay algunos que son bastante intensos. Tendrías que venir a convivir con ellos, ¿eh? Primero a Rodri, porque Rodri es muy intenso. Te hablo mucho. Creo que es eso, ¿no? Claro. Está bien. Todavía está tío. Ok. Y Sabri porque empieza, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste lo otro? El duende. No, me empieza a rentar y se... No puedo creer. Estamos en el Hotel de los Famosos. Sí, señor. Y en las famas hay diferentes escalones. Hay como, tipo, bueno, más famoso, menos famoso. Sí. Más vigente, menos vigente. Le hago esta pregunta. ¿Soy famoso como quién? Como Daddy. Siento que si conoces a Daddy, me conoces, así que... O sea, vos sos famoso como Daddy Urieva. Como Daddy Urieva, ponele. Ok. ¿No me viste una granudita? Alex, Alex... Como Brad Pitt. ¿Sos famoso como Brad Pitt? Miráme, miráme. Miráme. Soy igual a Brad Pitt. A Brad Pitt para mí lo conocen en un montón de países que a vos no. A mí me conocen todo el mundo. Siento que no, pero bueno, está bien. Somos separados a nacer, Brad y yo. Y yo creo que soy famoso como, por ejemplo, Fernando Carlos. ¿Sos famoso como Fernando Carlos? Lo quiero, Fernando Carlos. Tal vez sea famosa o conocida, puedo decir, me gusta más la palabra. Ok, ¿sos conocida como quién? O ser conocida como alguien de mi propio medio, que es Benito Fernández. ¿Sos conocida como Benito Fernández? Como Lourdes de Bandana. ¿Sos famosa como Lourdes de Bandana? Sí. A mí me cuesta porque yo no me considero famosa. Siento que esto recién me está siendo famosa. Pero quizás pueda llegar a compartir una parte del público con Flor Jazmín, quizás, por ser bailarina. Sé que tiene mucho más alcance y también hace comedia, pero me siento identificada con ella. Porque tenemos el mismo público y empezamos como bastante parejas, como Sol Pérez. ¿Sos famosa como Sol Pérez? Buena, ¿eh? ¿Vos sos famoso como quién? Como Lucra, el cantante. Digo Lucra porque es conocido, pero es emergente. Yo no lo conozco, por ejemplo. Yo creo que es un cantante. Sí, pero el carabera, Lucra, es un cantante. ¿No es conocido? No es conocido. Bueno, tampoco va a ser más conocido. Como yo. Silvina es conocida... Como la negra. Como la negra Capristo. Como Jimena Capristo. Sí. Dos gran hermanos, nos conoce la gente, nos quiere, popularidad. Así que vamos con la negra Capristo. Con el Chavo Fux. ¿Sos famoso como el Chavo Fux? Sí. ¿Sabre y sos famosa como quién? Como María Leal. O como Emilia Máser. ¿Sos conocida como Emilia Máser? Sí. Mariana Abrey. Como Mariana Abrey. Nachito Saralegui. Como Nachito Saralegui. Sí, creo que... O sea... Es un influencer. Sí, sí, sí. Chanchi, ¿sos famoso como quién? Creo que con el Turco García, porque... Como el Turco García. ...salió de Racing Futbolista, se metió un poco en la tele. No tengo la cantidad de seguidores que tiene él, ¿no? Pero algo más o menos similar. Bien. Chicos, en unos días los veo. ¿Les voy a dar un mínimo consejo? Sí. En el tiempito, hasta que nos volvamos a ver. Sean sinceros y apuesten a la intensidad. Siempre está bueno conocer la intensidad. Bueno, ganas de salir. Buscar y cierra con una verdad. Ser intenso sirve. ¡Chau! ¡Chau, machi! ¡Chau, machi! ¡Chau, machi! ¡Chau! ¡Chau! Martín quiere que sea. ¡Chau! 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 Sí que sí, a vos. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! Silencia. Veo mucha gente con muchas debilidades. Hijos, familia. Porque no tienen ganas de quedarse hasta el final. Eso, yo estoy re tranquila. Por todo lo que sea con... Yo estoy tranquila aunque no vea que eso. Yo estoy tranquila porque digo... No, pero digo, todo lo que sea, tipo verlo, yo como que sé que... No, pero ves... Pero ves las debilidades. Yo pensé que ves las debilidades, pero no por eso, no por lo externo. ¿Ves las debilidades? Sí, las internas también las ves. Obvio. Lo que pasa es que Muscari va siempre por lo sexual, ¿viste? Yo no quería que me toque lo que me tocó. Pero bueno. ¿Qué fue lo que te tocó? El perfil hot. ¿Quién tiene el perfil hot? Justo te tocó a ti. Justo. Bueno, acá nada es... ¿Tiene la propósito de ver qué? Claro, acá nada es casualidad. Te falta tu Gustavo Conti, si sos como la capristo. ¿Con quién te hubieses casado de gran hermano? No, me gustaba Fabrita Heredia cuando estaba dentro de la casa, me acuerdo. Quiero que haya nominación. Por favor, quiero que venga la nominación hoy. Ya tenés tu próxima. Re. ¿Ah, sí? Re. Necesito nominar a alguien. Yo siento que en la H, solo a ella le tengo miedo. Claro. Les agarro un poquito de agua caliente. Es la que tiene miedo, porque no hay... Tiene como eso de que... ¿Pero siempre va a ser lo mismo? No, yo creo que... No, va a ser esa la escritura. Pero va a tener como una... Igual le parece. Como otro juego, otro... Capaz que en lugar de bola, busca otra cosa. Pero subir a buscar cosas y hacer otra cosa, más mental, va a pasar. Igual, ¿cómo te juega cuando empiezas a escuchar que el otro avanza, no? Yo por eso te digo, yo me abstraí. Tengo esa herramienta. El otro día en el juego me abstraí. No existe nadie. Soy yo y tengo que buscar la tarjeta. Yo soy una pantera. Las panteras andamos solas. No soy parte de la manada. Hola chicos. ¿Cómo están? Vengo porque tengo noticias para darles. Staff, huéspedes, pampita. Algo va a pasar, pero no sé qué. Como ustedes sabrán mejor que nadie, anoche después de la votación del cara a cara, Leo García estaba mal por todo lo que pasó y prefirió estar solo, aislado del grupo Luego nos dijo que quería irse, que esa era su decisión y así lo hizo Le pedimos que se quedara para despedirse de ustedes, pero él prefirió no hacerlo El lugar de Leo será ocupado por un nuevo integrante Ese integrante ingresará directamente como staff y es inmune ¿Qué? No, eso no vale Leo ya está terminado No, no, no Pronto tendrán que recibirlo y espero que lo reciban bien Es hombre, es hombre, es hombre Yo quisiera que entrara alguien al mismo nivel de Leo de nivel explosivo Y Manol, en el cara a cara fuiste elegido el segundo más votado Por eso sos el nuevo nominado del staff No, me lo pensé Está mal Está mal Está mal No, igual era obvio, era obvio Lo pensé, lo pensé, lo pensé ¿Lo pensaste? ¿Te lo venías venir? Sí, sí, me lo re venía venir porque bueno Pero todas, todas pálidas Nadie lo quería De vuelta a ver el staff, todas pálidas Es justo, se fue integrante Que entre otros Para que todos tengan la misma posibilidad De pelear su lugar Es bueno enfrentarse al juego Y pelear Que demuestren quién es el más fuerte Así te quiero Así mi amor Así te quiero Kate se pone así porque en el fondo A Imanol no se lo banca El tema es que todo el resto sí Pará, esto es buenísimo, no juego Porque ya estás nominado Pues sí Lo único bueno de todo esto es que ya fue el juego Les pido a los integrantes del staff Que vayan a cambiarse y se preparen Porque se viene el nuevo desafío El perdedor se transformará en el segundo nominado Y el ganador será un nuevo integrante De los vuelos ¿Qué tal staff? ¿Cómo están? Muy bien Bueno Ya saben Estamos en competencia de staff De aquí va a salir un ganador y un perdedor El ganador va a dejar el equipo de staff Ya le pasó la semana pasada al emperador Y el que pierda va a convertirse en el segundo nominado de la semana Con no salir último me conformo Los que corren el riesgo son Alex Chanchi Rodrigo Majo Matilda Y Lisa Me imagino que hay algo en barro Hasta el momento Ima es el primer nominado Ima, ¿con quién de tus compañeros preferís competir en la siguiente etapa? Me gustaría que pierdan todos Pero el Chanchi Me gustaría el Chanchi para enfrentarlo ahí Y ver qué onda ¿En serio Ima? En serio me vas a ganar El Chanchi suele ser un rival complicado físicamente Es come crudo Llego más Por eso por eso quiero que el Chanchi No te deschanse Come crudo Llego Quiso ser caballero Quiso ser caballero Quiso ser caballero Que se piratee un poco Es un tesoro Es un tesoro Sí, es lo más Es lo más Hace como tres meses que estamos queridos Por favor Como saben el ganador se transforma directamente en huésped ¿Quién es el que tiene más ganas de transformarse en huésped de ustedes? Mira, creo que yo Porque es la segunda semana consecutiva que estoy en staff Pero tengo una dicotomía Porque este grupo es espectacular O sea que por el grupo me quedaría en staff Tranquilamente Pero nos pasa a todos Somos familia Somos familia Somos staff Somos familia Somos familia Ninguno quiere ir para el lado de los huéspedes Porque son aburridos ¿Se imaginaban algo así? Digo Están jugando una prueba para poder salir de este contexto que en teoría es desfavorable Para poder convertirse en huésped de un hotel de cinco estrellas Y ustedes están evaluando la posibilidad de que no Mirá, mejor me quedo Es que es más importante la compañía que el lugar Total No tiene precio No importa el banco Sino con quién Claro Exacto Exactamente No podemos comparar la compañía con el lujo Tampoco quiero perder Quiero estar entre los cuatro primeros Hay alguien en el grupo de huéspedes que no se bancan Que no les gustaría compartir tiempo con esa persona ¿Hay algo así en especial? Son aburridos Hay aburrimiento Hay mucha intensidad Vienen para el staff todos Todos vienen para el staff a jugar Sí, hay mucha intensidad ahí Sí ¿Quiénes son esos aburridos, Rodrigo? Todos 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 Walter, Pato Están todo el día chamando Tirame nombres Walter Walter, Pato A Walter no lo bancamos más Opina de todo Todo estadística No se saca el chip Él tiene la razón de todo ¿Qué de vergas, Walter? La tiene harta A ver si se animan a decirle todo esto en la cara después Se lo dijimos Se lo dijimos Se lo dijimos Sí, se lo dijeron Ya lo saben Se lo dijeron Está muy bien Yo odio a Walter Quejero Periodista, olvidate ¿Sabes qué? Los periodistas son todos unos chupapijas Llegó la hora de competir Este juego consta de dos etapas Cada jugador tiene un carril Los seis participantes Deberán superar el barro Y llegar hasta la soga Que sujeta cuatro tarjetas Hay que llevar una tarjeta por vez Superando todos los obstáculos Hasta el otro extremo En la competencia individual Quizás le cuesta a Matilda Pero creo que puede salir adelante Los cuatro primeros Que logren el objetivo De llevar las cuatro tarjetas Pasan a la segunda etapa Me parece que se van a destacar Rodrigo y Alex Son los dos muy competidores Si no quieren perder nunca El último Será el segundo Nominado de la semana En la segunda etapa Tienen que derribar Los tótems Que están sobre la plataforma El primero Que logre derribarlos Será huésped Y disfrutará De todas las comodidades Del hotel ¿Lo entendieron? Sí Bueno A tomar sus lugares Chicos Vamos Ok Otra vez barro Lindo Lindo, vistoso Con obstáculos Me gusta Pero mejor que no juego ¿Estamos listos? 3, 2, 1 El desafío está Comienza ¡Ya! Tiene que pasar por abajo El tronco Bien Matilda se queda Vamos Matilda Dale Matilda por abajo Vamos No te quedes Vamos Matilda Dale No te rindas Todo el mundo sabe Que los juegos físicos No son mis preferidos Que soy pésima En eso El Chachi tiene que pasar La tarjeta Se quedó trabado Por el momento Muy bien Alexander Que nuevamente Quiere ser Parte de los huéspedes Mi objetivo hoy Es ganar Sí o sí Por el momento Nadie logró llevar La tarjeta Rodrigo Noya Viene liderando Como de costumbre Cuando hablamos De desafíos personales Viene muy pero muy bien Llega con la primera Rodrigo ya tiene La primera tarjeta Ahora tiene que repetir Tres veces El mismo recorrido Me divierte Y juego para ganar Ah, están enganchadas Viene muy bien por acá Ahí está Vamos Avanza Excelente Alexander llega con la primera También El Chachi también con la primera Majo se traba un poco Pero también lo logra Vamos En todos los juegos Siempre Hay mucho Nervio Se estruja la panza Y taquicardia Matilde está tratando De lograr la primera El Barro la detuvo un poco Chanchi viene con la segunda Y Alexander lo está logrando Ya está llegando A la segunda tarjeta Lo propio está haciendo Rodrigo Que está también Muy pero muy cerca Le va pisando los talones Viene muy bien Alexander Lizard está haciendo muy bien También viene por la segunda Tienen que llevar Cuatro tarjetas Y estamos buscando Al segundo Nominado De la semana Viene muy parejo Matilda se quedó Traba al principio Está un poco rendida Entregada Matilda Le encanta El staff Yo hace tres años Que no voy a gimnasio Alex viene muy bien Ya tiene tres Es la cuarta Alex está terminando Increíble lo rápido Que lo ha logrado ¿Qué pasa Matilda ahí? ¿Qué pasa? Yo tengo fuerza Dale, dale Me duele mucho las piernas La rodilla Entonces prefiere Ella prefiere no arriesgarse De costado De costado Se queda la pileta Alex Alex Ya lo terminó Ya está esperando En la siguiente posición Recordamos que arrancan seis Y solamente cuatro Pueden continuar Sac Cuerda Pum Al llevar la paleta Esa blanca Una Vuelvo Dos Tres Cuatro Primero Pum Ahora hay que esperar Que lleguen los otros losers Mové la soga Matilda Mové la soga Matilda Liza también lo termina Perfecto Liza se pone en posición Vamos El primero que pasa Las tarjetas es Alex Atrás voy yo Y cuando me mira Me dice macho ibérico Y yo le digo macha ibérica Y no, yo como no puedo Alex es el primero en llegar Está garantizado entre los cuatro Y ahora se suma también Liza Rodrigo Llega con la cuarta Y Majo Está llegando con la tercera El Chanchi está buscando Llegar con la cuarta Será Tampoco quiero perder Quiero estar entre los cuatro primeros Entonces El cuarto será Chanchi Será Majo Todo puede pasar Atención Vamos a ver Dale Mati Dale Mati Vamos Chanchi lo logró Tenemos a los cuatro ¿Qué pasa Matilda? ¿Otra vez? No, pero no te podés rendir Hay que seguir intentando Debe estar tranquila para mí Que la banda es un Netflix Chill out Una buena telenovela Tomando un tesurri Olvidate Y vino a play surri Es ella La Irish Vamos Va hasta el final Ya lo logró Majo Entonces Es que no pasa la siguiente fase Pero Está fuera de peligro Y Matilda entonces Es La segunda Nominada De la semana Me pasan todas Y no arriesgo Mi cuerpo Segunda Etapa El juego Tienen ocho bolas Y tienen Los tótems Esperando El primero que logra tirarlos todos Se convierte en huésped Del hotel ¿Están preparados? Sí Vamos A jugar Muy buena Chanchi Muy bien Chanchi Muy bien Chanchi Por el momento Ahí empezó A acertar Rodrigo El Chanchi está muy cerca Veo que Alex También estaba Volteando Las maderas Y de repente Tira una pelota así Se caen cuatro de una Y con otras dos pelotas Tiré las dos que quedaban Y bueno Gané Rodrigo Lo hizo en tiempo récord Impresionante 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 Rodrigo Rodrigo Se transforma En el nuevo Huésped Del hotel Felicitaciones Rodrigo Gracias Que poco te duró Ser staff ¿Te das cuenta? Me quería quedar igual Esto es familia Pero ahora Voy a mi nueva familia No vale Puta madre La verdad Dilla esa mierda Ya no es más Mi amigo ahora Felicitaciones Rodrigo Te transformaste en huésped Dos días nada más Fuiste parte del staff Vamos Vamos todavía ¿Contento? Contento Contento Me quería quedar acá Con el equipo Pero bueno Dijeron Vamos a jugar para ganar Y bueno Fuimos a jugar para ganar Tampoco estoy como Re contento Me hubiese Gustavo También quedarme En el staff Perdí una zapatilla Si Alex y Chanchi No la quieren ir A buscar después Al barro Pero trajo suerte Perder la zapatilla Me trajo suerte Me trajo suerte Como me va a ganar Una ardilla Una ardillita Ahí ¿Qué crees Que es lo que pasa A la hora de jugar? Me gusta No sé Soy competitivo Quiero ganar Después si pierdo Es una circunstancia Pero me gusta Me gusta jugar Sin embargo La que no dejó Toda en la cancha Disculpame Mati Pero es así Fue Matilda Sí ¿Qué pasó? Mati O sea No es que tenía miedo O sea Tomo partido Porque me da como riesgo físico Y digo Me puedo hacer daño ¿Esto es adrede? ¿Para que todas las personas Que somos más grandes Quedemos eliminadas? ¿Ya te declarás perdedora Antes de que comience? No sé No No me siento perdedora Siento que no quise No aposté No arriesgué nada ¿Y pero si no arriesgas nada? ¿Te puede ir? Claro Incolumio O sea Salgo enterita Sin raspones Sin lastimaduras ¿Es un juego solo de jóvenes? ¿Cómo siente el grupo La actitud de Matilda? Sabe sus límites Si tiene el cuerpo dolorido Por momentos Nosotros la vemos Que a veces pide hielo Para sus rodillas Entonces entiendo que O sea Ella lo da todo En lo que no tiene que ver Con lo físico Pero bueno Entiendo que se cuida Chanchi Vos como jugador de fútbol En un equipo Tenés un compañero Que no está dando el 100% ¿Qué le decís? No lo pongo Directamente Es una pena que Matilda No haya participado del juego Donde tenías chance De quizás No estar nominada ¿Querés ganar? Claramente Habrá que cambiar de actitud Y salir de la zona de confort Como dicen habitualmente Porque Ahora vas a tener que competir Como segunda nominada Con Ima Y más tarde Conoceremos el nombre Del tercer nominado Lo voy a ir a visitar igual Te tiramos con todo Tu segunda competidora Sí Ahora sí les pido que regresen No sé quién es No sé quién es No sé quién es Rodrigo, un amigo ¿Has enojado conmigo? Rodrigo ¿Todo bien? ¿Querés que venga acá? ¿Rodrigo, todo bien? No, soy el árbitro ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién? Ahora, de ahora más no es más el de ardilla Es Rodrigo 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 Yo tengo una calentura que mira Ardy Rip Te lo romperé todo Te lo juro Estoy recaliente Pero mal, ¿eh? Ya sé Ya no es mi amigo No es mi equipo No es mi familia ¿Verdad es? O sea, chao Arrebederci Ardilla Tres patos a otro árbol Sí, dije Por ganarme Quiero guardarlo ¿Por qué me gana? No tiraste a voltear todo La mierda de tu hermana Tiraste a voltear Todo es mal Está Walter todo el día Con las estadísticas Anotando, escribiendo Charla con patos Pobre patos Creo que tampoco Tampoco tiene mucha gana De estar ahí Me da mucha paja Me quiero morir ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Me quiero morir Y es muy aburrido ahí El grupo El grupo es muy aburrido Si vengo No me dice nada Ahora hablando Ah, no sé qué te van a decir No, pero No creo No sé si a dormir A dormir Pero iba a jugar Acá a joder Está con usted Y no me va a decir nada No creo, ¿no? No, si el guapo puede venir a visitarlo Obvio No sé Bueno, vengo Cenan y vengo para acá Creo que me van a recibir bien Tengo ahí a Sabri Y a Melo Que son amigas Así que creo que me van a recibir bien En un rato me vas a extrañar Vas a ver No sé acá en el staff Cuán contento están Con que los venga a visitar cada tanto Me retiro Chao Una paja Una paja Te vas a divertir No Escuchame Pasalo bien Voy, vengo Me voy a venir Y vengo para acá un rato No, a ver Andá, disfrutá ya Venga, bajá No, no estoy naciendo No, boludo Porque disfrutá con los chicos Porque vas a sentir como que No estás como con ellos No, boludo Si los que son mis amigos son ustedes Está bien, boludo Pero bueno Compartí, boludo Conocelos, boludo No, no Se abre y me lo pone Y bueno, bueno ¿Qué estás ahí? Aparte le viene un nuevo Aparte es como Sí, ya sé Aparte es como tener un soplón Ahí Un infiltrado Sí Un infiltrado Voy, vengo Voy, vengo ¿Eh, un infiltrado? Hacemos un buen equipo ¿Se puede? Permiso Te cagué tu cama ¿Cómo te cagué tu cama? Y bueno, ahora es mía Ah, es esta, una hora ¿Cuál es? Ahora es tuya esa ¿Esta? Sí Espectacular Me encanta Andá a bañarte Sí, sí, sí Vas a ensuciar todo Para ahí te consigo una toalla ¿Querés? Tranca, tranca, sí ¿Tenés una nueva? ¿Vos no? No Ahora le pido al staff Si no Que me traiga a Alex Una toalla ¿Seguro? Ya extrañé Ya quería ir Ya quería ir allá No es por ustedes No, ya lo ve Creo que al ser la segunda semana Los equipos Tanto staff como huésped Se van conformando De más amistades ¿No? Che, ¿estás dormida? Siempre dormida ¿Es la Matilda Del grupo de ustedes? Gente que logró quedarse O compartir la semana de vuelta Como Alex, el Chanchi y yo Y por eso nos sentimos fuertes Como grupo Si ganabas, si ganabas No, solo quería ganar Se nos tira de cabeza ¿Quién va a ser? 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 La única realidad de acá Es que los dos son mis hijos Nada más No voy a decir más nada Los tengo de hijos A los dos El que pierda va a quedar en duelo Claro Pero si es Imanol o Matilda Porque el otro va a salir De los de allá ¿De los de allá? Si es Imanol o Matilda Hay que ver A quién votamos Para que vaya contra ellos Nosotros somos un equipo Unidos De una manera competitiva Porque ponerle que pierde Imanol ¿A quién votás? En mi familia Él está Mirá si los voy a traicionar Y en pedo ¿Vos querés hacer una estrategia? No, no sé si estrategia Pero por lo menos Entre todo Para buscar que quede parejo el coso Más o menos deducimos Por donde viene la mano ¿Qué mejor? ¿Tiene mi altura? Sí Para que vos puedas ganarle Que sientas que en un juego Como el de la H Que viste de Milita y Kate Que vos puedas ganarle Vos te sentirías cómoda Que vos decís Bueno, si me pongo las pilas Por ahí Le hago Vamos a esa Sí Y de ahí No sé La que menos Por ahí Igual Es mucho más chica que yo No sé Silvina Silvina Era obvio Silvina Y porque Las otras dos están Kate No, Kate no Sabri No, Kate es tira No, no ¿Eh? Y Sabri no sé en el juego Pero Kate no No, Kate no No, Kate no Kate ya pasó también por el No va a entrar No, no Aparte ya pasó por la presión esa también Más relajada Incluso Mucho más relajada Capaz que viene algún músico, ¿no? Ya no Noche mágica Pará Ojo porque Si entra hoy el invitado nuevo Puede ser músico O música Coti Y puede cantar Diego Torres Lucho Pereira Che, ¿qué hay fiesta, Silvi? Sí, creo que va a haber un mago ¿En serio? Vamos todavía ¿No ves que hay un teloncito de reda mago? ¿A vos? No No sé ¿Qué te da eso? A que nos lo van a presentar así A que no hay ningún show Con que ahí va para... ¿Y por qué se llama Noche de Magia? Entonces sí No sabía que se llama ¿No te da que un teloncito de mago ahí adelante Y nosotros sentaditos ahí, mirá Toda la platea Hace aparecer al nuevo Hace aparecer al nuevo Puede ser, puede ser, puede ser Acordate que hace aparecer al nuevo Hoy tenemos una noche mágica Suponemos que es porque va a haber magia O algo Alguien va a venir del exterior A deleitarnos con magia Yo soy ilusionista Pero más precisamente me dedico A una especialidad del ilusionismo Que se llama mentalismo Que tiene que ver con la mente Y tiene que ver básicamente con jugar A que se puede entrar en la mente de una persona Y saber lo que piensa Sí Martín, ¿me ayudarías con algo muy sencillo para empezar? Obvio Sí, le damos un fuerte aplauso Gracias Martín, es un momento Quiero que revises este dado Que no tiene nada extraño Es un dado de seis caras Quiero que pienses en el número que quieras Vas a poner tu mano palma hacia arriba Y vas a poner el dado con la cara mirando hacia arriba Y después tapás así para que nadie vea nada ¿Está bien? Sí Pensá el número que quieras realmente Date vuelta si querés para que nadie te vea Yo no te tengo que ver Yo me pongo acá Pongo el dos Yo no quiero ver Yo no espío Lo quiero cambiar No lo cambio Una pregunta Te hago una pregunta No pusiste el dos Porque la mayoría empezamos por el dos ¿No lo hiciste? Te arreglo yo Te arreglo yo Quiero que lo muestres No, es un chiste No, de verdad Mostralo para que se vea Sí, el dos Mirá ¿Se ve? No Exactamente, el dos ¿Puede ser que primero pensaste en un número Y después saltaste al dos? Claro, esa es la sensación que me dio Perfecto Entonces vas a ser perfecto para esto Mirá Vamos a hacer lo siguiente Acá tengo un sobre Que es la predicción del número Que creo que Martín va a elegir Yo voy a intentar enviarte un número Pero vos tenés que ser lo más libre que puedas ¿Está bien? Tenés que pensar lo más libre que puedas Ponete de espaldas para que nadie vea Yo voy a tener acá mi predicción Que ahora la voy a mostrar Que nadie te vea Ponés el número que realmente quieras El que vos quieras Y cuando lo tenés me avisás Dos de vuelta Listo ¿Querés cambiar? No ¿Está bien? Sí Ok, voy a hacer lo siguiente Voy a mostrar mi número primero a ustedes ¿Está bien? Se lo voy a mostrar primero a ustedes Quiero que se vea ahí ¿Lo ven ahí? Sí Quiero que ahora vos Martín digas tu número Fuerte Dos Dos ¡No! Sale el dos Por dentro me siento un polido Si yo le pidiera ahora a Majo Que piense en un número Alguien puede decir Bueno, ese número se lo puede inducir Porque es un número que le viene a la mente Pero si yo te pido Majo Por ejemplo Que pienses en una persona Y que te concentres en la edad de esa persona ¿Está bien? Y que no esté acá presente Concentrate en el número particularmente Ok ¿De dónde salió este chico? Yo voy a escribir unos números acá Sí Pero para esto voy a necesitar Que me tomes el tiempo ¿Está bien? Ok Entonces yo te digo ¿Eh? Chifle Eh... Ya Tiempo ¿Cuánto demoré? 19-19 19-19 Quiero que me digas en voz alta Por primera vez La edad de esta persona El número que estás pensando Te lo digo en voz alta 38 Y fíjate ¿Qué pasa si sumamos? Voy a poner acá 38 Para que se vea bien Esto pasó en pocos segundos ¿Qué pasa si sumamos Para que se vea acá La primera fila de este cuadrado? Mirá 7 más 12-19 Más 1-20 Más 18-38 Nada Nada Este nada Nada Dale Dale Mirá Quiero que se vea esta segunda fila Mirá Más fácil 2 más 8-10 Más 11-21 Más 17-38 ¿Qué? No Y la tercera fila también No es casualidad Vos pensaste en el número 5 más 10-15 Más 3-18 Más 20-38 No Y esta de acá también Acá tenemos mirá 23 y 6 y 9 También 38 ¿Se ve? Expliquen cómo se hace esto 7 más 2-9 Más 9-18 Más 20-38 6 más 3-9 Más 12-21 Más 17-38 1 más 8-9 Más 19 Más 19-38 4 más 5-9 Más 18-28 Más 18-38 También Alex lo vio Mirá Alex lo vio Las diagonales Las diagonales Mirá 9 más 3-12 Más 8-20 Más 18-38 Y esta diagonal también Acá tenemos 14 Más 7-21 Más 17-38 Chao Con perfil Chao Ya tenés adentro Con perfil Y las 4 de acá también Dan 38 Mirá Las 4 de acá también dan 38 Las 4 de acá también dan 38 Las 4 de acá también Las 4 de acá también dan 38 Todo lo que te puedas imaginar Daba 38 11 más 1-12 Más 18 Más 20-38 Y esta diagonal con esta también 12 más 2-14 Más 5-18 38 Nada Desprendimiento de masa encefálica Por doquier Por último las 4 apuntas 4 más 9-13 Más 7-20 Más 18-38 Todas 38 Exactamente Muchas gracias ¿De dónde salió este ilusionista? Pero fíjate cuánto demoré Majo 19-19 Queda 38 ¿No? 19-19 38 Exactamente 38 Incluso Majo tarda en frenar el reloj Igual le da el número Tengo acá un sobre Que tiene algo que es para alguno de ustedes ¿Está bien? Es algo especial Pero vamos a ver para quién es Tenemos que saber para quién es este sobre Así que este sobre tiene escrito un número del otro lado Un número de dos cifras ¿Está bien? Les voy a dar una pista nada más El número no es un número redondo Entonces voy a empezar a preguntar Y vamos a ver quién se acerca más O si alguien adivina ¿Está bien? Entonces voy a pedir primero por ejemplo Pato 37 Ay no No es el 37 No es el 37 Walter El 22 Ay no No es el 22 Silvina 33 33 No Manol ¿Qué número? 12 12 Y Manol fuerte el aplauso para él Está haciendo correcto Número 12 No sé por qué elijo el 12 No significa nada en mi vida Significa que el destino Quiso que este sobre sea para vos Alguien asesina Tenías que acercarte un segundito al frente Vamos Iba a elegir el 23 Pero después Me pintó por el 12 Muchas gracias Ima Quiero que tengas este sobre Sí Quiero que lo abras Porque yo sé que vos sos una persona Bastante afectiva Es una garta de mi vieja Es una garta de mi vieja esto ¿No? ¿Qué es esto? ¿Carpado? ¿Qué c***o? No, no, no Es algo que quería decir De tu mamá Algo lindo para vos Si querés podés leerlo Si querés Sí, bueno Disfrutá, jugá Divertíte Me encanta este desafío Que te tomaste Estoy orgullosa de vos Te extraño Y te damos Y Manol 100% Y te llama ella ¿Cómo te llama ella? Ima Imi Mimi Fuerte el aplauso para él Fuerte el aplauso para ella Buena bestia Así La cosa me reventó Hoy me gustaría hacer Por ejemplo Algo especial También que preparé Con Lisa ¿Está bien? Ok ¿Te animarías a acercarte Un segundito? Sí Traje acá Un anotador Donde hay un montón de músicos Que voy a mostrar ahí Para que se vea bien De diferentes épocas Diferentes estilos Algunos están Algunos ya no están con nosotros Entonces le digas Vos vas a elegir Uno cualquiera de estos ¿Está bien? Ok ¿Pero cómo? Vas a poner tu mano Izquierda palma hacia arriba Vas a tener el anotador así Y vas a Con tu pulgar derecho Vas a ir pasando las páginas así Las vas a ir dejando caer ¿Está bien? Y vos te concentrás En mirar para arriba Para que no elijas uno Que te guste más que otro Y demás ¿Está bien? Me dice arrancá De abajo para arriba Y después me dice Frená cuando vos quieras Yo frené cuando a mí Se me cantó el gallo Quiero que lo mires No digas nada Lo tenés Ya está Ya puedes tomar asiento Ya puedes tomar asiento Fuerte el aplauso para ella Quiero que pienses En esa persona ¿Está bien? Quiero que te lo imagines Acá en este papel ¿Ok? Que lo imagines Lo visualices ahí No sé si te lo estás imaginando Como contento ¿Puede ser? Sí Sí ¿Ya corta el papelito? O sea ¿Cómo cortas? No está vivo Este señor ¿No? No está vivo No está vivo Puede ser una punta Un sombrero ¿No? Usa un sombrero ¿Vos lo estás imaginando Con un sombrero ¿No? Creo que ya lo tengo Ya terminé de cortar Por primera vez Quiero que digas En voz alta A la persona que estás pensando ¿La digo ahora? Sí Carlos Gardel ¿Carlos Gardel? No Damas y caballeros No Carlos 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 No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Chao Nada Me despido Brujería Voy a pedirles, por ejemplo, Alex, quiero que me digas un número entre el 1 y el 46, el número que vos quieras. El 13. El 13. Voy a poner 13 acá. Kate, ¿qué número te gusta? 44. Matilda, ¿qué número te gustaría? Ah, lo tenías pensado ya, ¿no? Excelente, ok, 27. 21. 21. Vamos a poner acá también. 18. 18. Sabrina, ¿te gustaría? 07. ¿Se ve ahí? Sí. Esos son los números que ustedes nombraron libremente. Esos son los números que ustedes nombraron libremente. Dentro de esta caja que está acá, voy a mostrar. ¿Se ve ahí lo que hay? Sí. ¿Llega a ver ahí? Sí. Se ve, ¿no? Sí. Silvina, tenemos que acercarte por acá también, ponerte de este lado. ¿Qué hay? Hay un ticket. Un ticket con un código de barra. Es un ticket de la lotería que jugué hace un tiempo. Abrilo. Tiene un clip. Quiero que lo abres. Abrí para ver los números. Ahí está, podés abrirlo. Y quiero que empiece a decir los números en voz alta. ¿ 07? 07 que tenemos acá. No, no lo creo. 13, 18, 18, 21, 27, y 44. Y 44, los números nombrados por ustedes. Es del 10 de marzo del 2019. ¿Cómo puede ser? Fuerte el aplauso para usted. Muchísimas gracias, muchas gracias. Esto es un regalo. Que me diga quién va a entrar, que me diga qué número va a salir en la quiniela, y que me diga de acá a los últimos días de mi vida, que me diga qué me va a pasar. Ah, no, pero el gato jugó a menos. Obvio. ¿Jugó a menos el gato? Sí, me dijo antes de empezar. A mí. ¿A vos te dijo? No. A mí sí me dijo. A mí no me dijo. Me dijo. Voy a ir tranquilo. No, no. No lo hice a toda máquina. Lo hice tranquilo. No tenía muchas ganas de ir a la huésped. No me gusta el grupo ese. Lo único que quería hacer era probar el barro. Sí. Para ver cómo era. ¿Y para qué te tiraste el cabez al barro y a todo eso? No me tiré de casa. ¿Tienías barro en toda la cara? No. Cuando yo me tiro, que caigo así, cuando paso, no quería meter el oído para que no me... Entonces entré de gita. Y tú hice así. Ah, ok. Yo entré de nunca. Por eso me manché. Yo entré de nunca. Tenía todo en la parte, en la nuca, en la cara, nada. Tenía miedo de hacer así. Porque, ¿sabes lo que dije yo? En cuanto meto la cara me quedan los anteojos ahí en el barro y no los encuentro nunca más. Y fuiste. No, fíjate. Y en la prueba no ves nada. Claro. Ahí. Entonces dije, entonces dije, voy con la nuca. Ahí. Me agarré. ¿Cuánto te fijaste? Me agarré el tronco y pasé así. Porque yo soy finito. No fui de costado. Yo fui de costado. A mí me pasó que me entró, cuando hice así, me entró un poco en el ojo. Ah, no, no. Yo dije, la cara no la meto ni en pedo. No, yo no quería meter así a veces. La cara no la meto porque me tengo que limpiar los lentes, tengo que hacer un quilombo. Yo pensé que no iba a llegar. Y claro, tuve que agachar con el casco. Al torneo. No, no, plane. Acá, no. ¿No te lavaste entonces? Acá. No. Te cagó el plan. Te cagó el plan. Ahí. ¿Escuchaste? No. Te cagaste en la carne. ¿Te lavaste bien? ¿No te lavaste bien? No, más adentro, más adentro. Si no te lavaste, te cagaste en la carne. ¿A qué rojo? Tenía un plan para hoy. ¿Tenía un plan? Tenía un plan para hoy, pero ahora no te lavaste. Tenés tiempo igual. Sería bien. Falta. Puede que me atraigan ciertas cosas de Alex, sí. Elegí un Simons en la semana del colchón. 60% de descuento en 18 cuotas sin interés. Simons. Para descansar en primera clase. Simons. Descansa en primera clase. Listo, entonces, jugás vos con otro más, ¿no? Con Matilda y el de mañana, el que pierda mañana. Perfecto. ¿Para vos quién es? ¿Para quién pierde? Silvina. ¿La matás? Sí, pobre. Qué pobre. ¿Pobre en el África? Sí. Todas acá están comiendo, morfan, tienen en cama. Están jugando por disparos. ¿Sabes qué? Los odio. Sí, yo estoy. Sí, yo estoy. No quiero que me toquen. No hace nada. No, boludo. Te estás poniendo... No, boludo. No, boludo. Nos vemos en la nominación. Llevemos la fiesta en paz. Vos hacés tu juego. Yo me juego y no me rompa las pelotas. Y dejá de estar metiéndole mierda a la gente en la cabeza. Últimamente se me metió mucho el afuera. Y bueno, se me alteró el adentro. ¿Tú viste con alguien del hotel, previo o acá? ¡Oh! Lo que... La cagada de la tortilla que te hiciste vos. ¿La qué? La traición, sí. Sí, obvio. Y la pregunta es, ¿alguna vez te traicionó? Objetivo con Melanie es directamente clavar el ángulo. ¿No? ¡Llegó el animal! ¡El machimédico! ¡Se picó! ¡Se picó!